El Consejo Estatal de Seguridad Pública Establecidas por el gobierno alineando estrategias las 24 horas de los 365 días del año Las cuales se acuerdan en el seno del grupo de coordinación Chiapas Encabezado por el gobernador y conformado por dependencias y entidades de los sistemas nacional y estatal de seguridad pública Además Gómez Aranda dijo que los municipios están accediendo a los beneficios del programa de fortalecimiento para la seguridad Soy Daniel Flores Meneses y esta fue mi crónica